Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a mostrar cómo bloquear cualquier aplicación, ya sea con contraseña, con Face ID o Touch ID, dependiendo la manera en que desbloques tu iPhone. Este método funciona para iOS 14 y iOS 15. Bueno, una vez que ya abrieron la aplicación de atajos, van a seleccionar aquí en la parte de abajo donde dice Automatización. Seleccionan el símbolo de más, crear automatización personal y nos vamos a ir a la parte de abajo y van a buscar donde dice aplicación, esta opción donde dice app. Entramos y asegúrate que la opción que dice se abra tenga la palomita activada. Por ejemplo, si tiene cierre, la quitamos y dejamos nada más donde dice se abra. Vamos a seleccionar donde dice app, aquí dice seleccionar, lo tocamos y nos muestra todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Aquí puedes seleccionar cualquier aplicación que quieras que tenga el bloqueo. Puedes seleccionar una sola o varias. Por ejemplo, voy a seleccionar App Store, Apple Store y archivos. Seleccionamos listo, ahora siguiente y seleccionamos agregar acción. Ahora aquí en la parte de arriba en el buscador vamos a escribir temporizador. Aquí está en la parte de abajo, lo vamos a seleccionar y aquí donde dice 30 vamos a escribir el número 1. Ahora seleccionamos minuto y nos aparecen todas estas opciones. Segundo, minuto y hora. Van a seleccionar segundo y seleccionan siguiente. Y aquí dice que cuando cualquiera de las aplicaciones que seleccionaste se abran, va a iniciar el temporizador. Aquí en la parte de abajo tenemos la opción de preguntar al ejecutar. Esta desactivenla para que cada vez que se active la automatización no aparezca la notificación para ejecutar la acción, para que des el permiso. Entonces aquí seleccionan no preguntar y seleccionamos listo. Ahora nos vamos a ir a la aplicación del reloj. Seleccionan temporizador y aquí donde dice al finalizar lo van a seleccionar y se van a ir a la parte de abajo y van a activar donde dice detener reproducción. Yo aquí ya lo tengo seleccionado, nada más asegúrense que la palomita esté aquí en esta opción y seleccionan configurar para que esta opción donde dice al finalizar diga detener reproducción. Ahora nos salimos y voy a tratar de abrir alguna de las aplicaciones que acabo de activar. Por ejemplo, active la App Store. Como pueden ver, me apareció la notificación del atajo en la parte de arriba, entró a la aplicación, se cerró y luego nos llevó a la pantalla bloqueada. Si tratamos de desbloquear el dispositivo, nos pide el Face ID o la contraseña y no podemos abrir la aplicación a menos de que lo hagas mediante Face ID, mediante la contraseña o con el Touch ID. Como pueden ver, aquí me lo pide para poder desbloquear el dispositivo y poder abrir la aplicación que acabo de seleccionar. Al poner la contraseña, aquí ya me permitió entrar a la App Store, pero si lo intento de nuevo, aparece aquí el atajo en la parte de arriba. Aquí está la notificación y no me deja hacer absolutamente nada. No puedo abrir la aplicación hasta que no ponga la contraseña. Para que no nos aparezca la notificación al momento de entrar a la aplicación, lo que debemos de hacer es desactivarla. Esto lo vamos a hacer entrando aquí a la configuración. Vamos a entrar a tiempo en pantalla, seleccionamos ver toda la actividad y nos vamos a ir hasta el final. Como pueden ver, aquí nos aparece la opción de los atajos, pero no podemos entrar, no nos aparece aquí la palomita para poder seleccionar las notificaciones. Lo que van a hacer, en caso de que les aparezca igual que a mí, van a seleccionar aquí en la parte de arriba hacia atrás, regresan de nuevo y aquí les aparece ya activada la opción de atajos para poder entrar. Ahora si entramos, lo que vamos a hacer es desactivar la opción que dice permitir notificaciones. La desactivamos, nos salimos de aquí y ahora al abrir la aplicación ya no nos debería de aparecer la notificación en la parte de arriba. Como pueden ver, al entrar a la aplicación se cerró y nos llevó de nuevo a la pantalla de inicio. No podemos abrir la aplicación a menos que usemos el Face ID, el código o el Touch ID, pero como pueden ver, al entrar a la aplicación ya no nos aparece la notificación. Nos lleva a la pantalla de inicio para desbloquear el dispositivo y poder entrar a la aplicación. En caso de que ya no quieras tener bloqueadas las aplicaciones o quieras agregar más, vas a entrar a la aplicación de atajos de nuevo, seleccionas la automatización y si ya no la quieres utilizar, desactivas donde dice activar automatización. Les voy a mostrar, por ejemplo, si ya entro de nuevo a la App Store, por ejemplo, ya me permite entrar y ya no me lleva directamente a la pantalla de inicio. Y si quieres agregar o eliminar ciertas aplicaciones que seleccionaste, vuelves a entrar de nuevo, seleccionas donde dice una de las tres aplicaciones. Yo tengo activadas estas tres, por ejemplo, voy a quitar App Store y nada más voy a dejar la tienda de Apple. Le ponemos listo, regresamos atrás y listo. Ahora voy a entrar a la Apple Store y como pueden ver, aquí me lleva de nuevo a la pantalla de inicio. No puedo entrar a menos que ingrese la contraseña o el Face ID. Así que todas las aplicaciones que tengas seleccionadas aquí solamente las vas a poder abrir con el Face ID, el Touch ID o la contraseña que tiene tu dispositivo, porque al tenerla seleccionada inmediatamente al abrirlo, se abre la aplicación, pero se cierra inmediatamente. No puedes hacer nada más. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. No olviden dejar su like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.